Hoy afilaremos una broca a mano perfectamente. En el vídeo vemos cómo hemos dejado la broca totalmente plana y vamos a conseguir una broca que va a funcionar perfectamente en menos de un minuto. Necesitaremos una muela de esmelir y un poquito de destreza que aquí en el vídeo vamos a poder observar. Metemos la broca con 45 grados y empezamos a trabajar el primer gavilán. Haciendo un giro de menos de media vuelta de mano. Aplicándolo arriba y abajo y posteriormente mojaremos en un líquido para refrigerar la broca. Ahora procedemos a afilar la segunda parte. Como vemos arriba y abajo y con un pequeño giro de muñeca. Muy pequeño. Ahí vemos cómo la broca se va afilando y ya casi ya tenemos. ¿Qué debemos conseguir? Debemos conseguir que la inclinación de la broca sea de 118 grados. Eso es fundamental. Ahora que tenemos los 115 grados vamos a conseguir el repaso definitivo para las dos partes de los dos gavilanes y quitar todas las impurezas o rebabas que pueda ocasionar o que hayamos ocasionado en la broca para dejarla totalmente perfecta. Ahora vemos esa inclinación de 115 grados. 118 perdón. Y la vemos ayudándonos de nuestra mano para conseguir poder ajustarlo al trasluz y ver si hemos pecado en algún lado de alguna falta de inclinación o de ángulo de incidencia. Recordemos que tiene que ser de 5 grados. Y ahí tendremos que ver si los gabinetes están alineados completamente. Una vez todo alineado, pues la broca queda perfectamente alineada a mano. Como lo haría un profesional de primera línea. Bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis que os podéis suscribir a mi canal y recibir todos los vídeos que vayamos haciendo. Hasta luego.